El elemento fuego es el elemento de poder por excelencia, es aquel que nos impulsa a empoderarnos y realizar grandes cosas, es la energía y la fuerza detrás de nuestros mayores y peores actos humanos. El elemento fuego está asociado a animales de poder como los leones, tigres y reptiles. Estos animales son fuertes y comúnmente utilizados como animales de poder para representar a los líderes y a la realeza. Y es por ello que rituales que buscan empoderarnos, aumentar el dinero, posesiones materiales y el éxito, entre otros, con el elemento fuego son los rituales que mejores resultados tienen. Y en la mitología, el elemento fuego está asociado con los dragones y el ave fénix. Hay muchas razones para esta asociación, ya que estos animales míticos nos enseñan sobre la dualidad del elemento fuego. Antiguamente se decía que los dragones exhalaban fuego para luchar contra los molestos humanos que intentaban robar sus tesoros. El fénix renacía a través del fuego después de morir representando con esto el poder revivificante del fuego. Con estas asociaciones podemos ver el fuego como creativo y destructivo. No hay que olvidar que en algunos casos la destrucción da lugar a un nuevo nacimiento o a nuevos comienzos. En la magia o brujería el elemento fuego se usa para crear, para brillar por ejemplo en el mundo de los negocios, para impulsar, destruir, para ganar poder o empoderarse. La ira, la muerte, el renacimiento, el equilibrio, el movimiento rápido, la actividad, la masculinidad, el mal humor, la guerra, la pasión, los hechizos de amor, destierro y más están asociados con el elemento fuego. El elemento fuego está asociado también a la visión, a la premonición y a la verdad que sale a la luz. Mirando una llama a arder se puede combatir la niebla mental por ejemplo. El elemento fuego está asociado a cristales como el ópalo de fuego, el citrino, el granate, la cornalina, el ágata de fuego, entre otros. Piedras que pueden ser de mucha ayuda en un ritual o trabajo mágico donde se quiera trabajar usando el elemento fuego. Para quienes se interesan en la herbolaria, las hierbas asociadas con el elemento fuego son la pimienta, el amaranto, la albahaca, la canela y el clavo. Estas hierbas son el complemento perfecto para los hechizos de pasión, lujuria, amor, ira, maldiciones o energía, pues el fuego es un elemento peligroso que es a la vez creativo y destructivo como ya vimos. El fuego es pues en sí mismo una fuerza equilibrada que puede matar pero también hacer cosas nuevas. Recordemos que en ciertos casos la destrucción da lugar a un nuevo nacimiento y por consecuencia a la renovación, a los cambios, a los buenos y nuevos inicios. Cuando quieres lograr cosas pero no encuentras las energías, te sientes agotado y hasta débil, es muy probable que tengas desequilibrio del elemento fuego en el cuerpo. Un té encantado para renovar las energías te puede ayudar. Puedes ver ese tema en esta misma página. El elemento fuego en la magia es más poderoso al mediodía cuando el sol se manifiesta a perfección. Los hechizos de amor, por ejemplo, serán más fuertes si se realizan al mediodía. El mediodía es también una hora liminal, es decir, una hora de entradas, de comienzos, de inicios, por lo que la magia del fuego es muy efectiva en ese momento. Pero por supuesto, esto dependerá también del tipo de trabajo energético que se piense realizar. Cuando quieras pedir o beneficiarte de los favores del fuego, enciende velas rojas en una cantidad de tres, seis o nueve e invoca al poder del fuego diciendo, fuego sanador, revivificante protector, en mi alma has tu llama arder, con tu luz y tu fuerza, dame tu poder. Ya que el fuego es fuerza, esta invocación se debe decir en voz alta, segura y sin ningún error. En nuestro cuerpo, los ojos o el sentido de la vista están asociados con este elemento y de allí a que se le use comúnmente en el ojear o mal de ojo. El fuego representa la fuerza de voluntad y el poderío, la fuerza emprendedora en todos los niveles. Este elemento también sirve para purificarnos en la búsqueda de lo espiritual, la libertad, la transformación y el cambio. El elemento fuego está asociado a los colores rojo, naranja y amarillo, por lo que es recomendable usar alguno de estos colores cuando necesites enfrentar algo que te atemoriza, desconcierta o bloquea. Finalmente, diré que el fuego es sumamente inspirador y apasionante. Es el elemento responsable de los cambios de vida, pero igual que en la vida, en la magia, también debe ser usado con cautela. No olvides que quien juega con fuego se puede quemar, pero siempre lo que el fuego no destruye, lo endurece, lo empodera y por supuesto lo mejora. Gracias por ver el video.